La Cueva de la Voz Silenciosa Sé bienvenido en la Cueva de la Voz Silenciosa a los relatos en la hora bruja. Entramos en ese punto de relajación que puede ayudarte a llegar a un estado en que una simple voz suena en tu interior y hace que cierres los ojos y te dejes llevar por ella. Inténtalo. Cierra los ojos. Relájate. Escucha mi voz. Escucha solo mi voz. Solo mi voz. Eso es. Así. Así. Relájate y ahora escucha estos tres relatos que voy a compartir contigo. El primero se titula La Paloma Torcaz. Existe una vieja leyenda maya que cuenta que hace mucho tiempo vivía en esta civilización un guerrero muy poderoso capaz de combatir con decenas de enemigos para defender a los suyos. Aunque por fuera pareció un hombre fiero y temible, por dentro tenía el corazón de una persona sensible y muy generosa. Lo que más le gustaba era ir a cazar en los alrededores de un río enorme de aguas cristalinas. Un día se encontraba en plena cacería cuando un movimiento llamó su atención. Al ir a asomarse al cauce del río, vio una canoa que se aproximaba desde la lejanía. El guerrero se fijó en la persona que iba a bordo e inmediatamente cayó enamorado. Era una india muy hermosa, de piel morena y bellos ojos negros, vestida con una túnica toda bordada de flores. Al verla tan linda, él sintió como su corazón se inflamaba de amor, mas no se atrevió a ir a hablarle por temor a intimidarla con su fiero aspecto. Aquella noche, sin embargo, no pudo dormir pensando en su belleza. A la mañana siguiente, acudió de nuevo al mismo lugar con la esperanza de verla. Pero nadie bajó por el río. Decepcionado, el guerrero regresaba todos los días a ver si de casualidad la encontraba de nuevo. Mas no hubo suerte en absoluto. Enfermo de amor fue a ver a una hechicera muy hábil que tal vez pudiera encontrar la solución a su problema. No quería vivir un minuto más separado de aquella bella mujer. Si quieres verla de nuevo, le dijo ella, tendrás que convertirte en un palomo para poder volar al otro lado del río, donde habita tu amada. Si estás dispuesto a adoptar esta forma tan humilde, podrás partir de inmediato, pero te lo advierto. Después de esto, no podrás volver a recuperar tu forma humana. El guerrero, enamorado como estaba, aceptó llevar a cabo este sacrificio y entonces la bruja le clavó una espina en el cuello, que al instante lo transformó en un bello palomo. Así, se fue volando hasta cruzar el río y sobre la misma canoa que había visto días atrás, se encontró de nuevo con la india que estaba navegando tranquilamente. Tan pronto como la vio, se posó en su regazo, haciéndole cariños y mirándola tiernamente. Ella, enternecida por la ternura del ave, la tomó entre sus manos para acariciarla, y el guerrero se sintió más feliz que nunca. Al sentir la espina clavada en el cuello del palomo, la india la tomó entre sus dedos y la desprendió, pensando que debía dolerle mucho. ¡Qué gran error había cometido! El animalito se derrumbó al instante, agorizando por la vida que se le escapaba lentamente. Muy asustada, la india quiso volver a colocar la espina, pero ya era demasiado tarde. El palomo había muerto. Con una gran culpa, la mujer se clavó la misma espina y se convirtió en una blanca paloma, que desde entonces se dedicó a llorar la muerte de su amado. Aún hoy en día, se puede escuchar su triste cantar. El segundo relato se titula El hijo del rey y el león pintado. En un reino muy próspero vivía un rey, cuya difunta esposa solo había engendrado un hijo. Por eso, desde que nació, el príncipe fue mimado con todas las comodidades y sobreprotegido hasta el extremo. Su padre le hizo cuidar por múltiples niñeras y cada vez que él quería aprender algo nuevo, como nadar o montar a caballo, se angustiaba muchísimo. Pensaba en su difunta esposa y en el miedo que tenía a quedarse solo de nuevo y terminaba prohibiéndole hacer cualquier cosa que considerara peligrosa para él. Así, el muchacho creció siendo una persona inútil e incapaz de valerse por sí misma. Un día, su padre despertó agitado de una terrible pesadilla. En su sueño había visto a un león con las fauces abiertas de par en par y afilados colmillos que se abalanzaba sobre su hijo y lo destrozaba en un instante. Asustado al pensar que podía tratarse de una premonición, el rey reunió a todos los constructores del reino y les dio una orden. «Quiero que construyan el palacio más seguro del mundo», les dijo. «Un lugar en el que nadie pueda entrar o salir sin ser avistado, que cuente con todos los lujos posibles y se levante en medio de la isla aquella que está tras la laguna de mi castillo. Allí, mi hijo vivirá seguro y alejado de cualquier bestia que pueda amenazar su vida». Y así se hizo. Los obreros iniciaron la construcción de inmediato y el palacio estuvo terminado en cuestión de meses. Era tan magnífico que costaba trabajo pensar que hubiera sido construido por manos humanas. Cada una de sus habitaciones estaba decorada de manera exquisita, con frescos de animales pintados en todas las paredes. El rey había mandado pintarlas así para que su hijo no echara de menos el exterior. Pensaba que se pondría muy feliz al conocer su nuevo hogar. Pero desde el primer día, desde el primer instante en que puso un pie allí, el príncipe fue muy desgraciado. Odiaba llevar una vida tan estricta. Miró al león que estaba pintado en uno de los muros y sintió rabia. «¡Oh, qué animal tan despreciable!», se quejó. «Usted, señor león, me ha arruinado la existencia. Por culpa de lo que mi padre vio en un sueño, nunca más es de salir de aquí. Me encierran en este palacio como si fuera un criminal. ¿Qué se supone que haga ahora?» Queriendo descargarse, extendió su mano hasta un seto con espinas, queriendo arrancar una rama para golpear al león en la pared. Pero con tan mala suerte que una de esas espinas se le clavó en la mano, abriéndole una herida, que con el peso de los heridas se infectó, provocándole una espantosa fiebre que lo tuvo en cama. El príncipe cayó muy enfermo, y para cuando su padre acudió a verlo, resultó ser demasiado tarde. Sin saberlo, su propio encierro había condenado a su amado hijo a morir. Fue de esta manera que el león realmente cumplió su cometido. Y el tercer relato se titula El camino enlodado. Tanzan y Ekido eran dos monjes que, siendo jóvenes, habían hecho un voto de castidad. Por eso vivían en un monasterio donde no había mujeres y se dedicaban exclusivamente a la meditación. Llevaban, pues, una vida tranquila y lejos de los placeres mundanos. Pero un día tuvieron que hacer un viaje y marcharon a pie por la montaña. En el camino empezó a llover fuertemente y el agua inundó completamente el sendero. Más adelante corría un arroyo lleno de lodo por el que debían cruzar sin importar que se ensuciaran las sandalias. Y ante él se encontraba una hermosa joven vestida con un largo kimono de seda, indecisa. Ella también debía atravesar, pero temía ensuciar aquellas ropas tan finas que se había puesto para una ceremonia en las cercanías. Era muy bella. Tenía la piel blanca como la leche y un cabello largo tan oscuro como la noche. Al verla, Ekido se sintió turbado por su belleza, pero Tanzan, con una sonrisa suave, la tomó en brazos y cruzó con ella por el arroyo, manteniendola limpia. La muchacha le agradeció con mucha dulzura y prosiguió su camino. Durante el resto del viaje, Ekido no pronunció una sola palabra. Esa misma noche llegaron a un monasterio vecino, completamente empapados y con los pies muy sucios. Los otros monjes les dieron la bienvenida, les prepararon un baño caliente para que se limpiaran y les sirvieron la cena. Tanzan estaba muy intrigado por el silencio de Ekido, pero no quería presionarlo. Cuando ambos se retiraron a dormir a su habitación, Ekido por fin quiso hablar con él. —Tú sabes, le dijo, que hicimos un voto para mantenernos castos. No podemos acercarnos a las mujeres, en especial a las que son jóvenes y hermosas, esas pueden ser las más peligrosas. —Te escucho —le dijo Tanzan—, quiero saber por qué cargaste entonces a esa chica. Ekido parecía muy consternado. Tan lozana, tan bonita, ¿sabes lo arriesgado que fue llevarla en tus brazos? ¿Por qué lo hiciste? Tanzan, sin sentirse ofendido por las preguntas de su compañero, volvió a sonreír con la serenidad que lo caracterizaba. —Pero, querido amigo, tú eres quien sigue cargando con ella. Cuando yo la dejé atrás en el mismo instante en que atravesamos el río, dijo él, ¿es eso lo que te ha estado preocupando todo este tiempo? —Ekido se sintió muy avergonzado al darse cuenta de lo que estaba haciendo. —Es verdad que hice un voto al igual que tú, pero no dejes que eso te impida moverte por el mundo con la conciencia tranquila. En ocasiones, lo que parece un problema ante los ojos de uno, no lo es en absoluto para los demás. La mayoría de los problemas solo existen en nuestra cabeza. Si conservamos la inocencia y las buenas intenciones, verás que nada es tan malo como parece. —Ekido le pidió disculpas a su querido amigo por haberse dejado llevar por sus prejuicios. La lección tan importante que aprendió aquel día no se le iba a olvidar jamás. Y mañana, más historias. Hoy no. Hoy continúo con el programa de La Voz Silenciosa 4036. En esta nueva andadura con renovadas ilusiones y con toda mi fe puesta en que sea de vuestro agrado esta etapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!